Unos 3.300 empleados de la Administración Local se beneficiarán del Plan de Igualdad impulsado por la Corporación Municipal, una iniciativa que acabará con el desequilibrio entre hombres y mujeres no sólo en el acceso al mercado laboral, también en la carrera profesional y la conciliación de la vida familiar. La iniciativa de obligado cumplimiento para las empresas con más de 250 trabajadores debe pasar por pleno. El objetivo que persigue la ley es la igualdad, es eliminar las diversas formas de discriminación hacia la mujer y promover la igualdad real entre hombres y mujeres.